Como persona, como mi desarrollo, como mujer, para mí es muy importante el aprender, el conocer cosas buenas y nuevas. Pues entre más aprendo, pues más puedo ganar. Puedo ofrecer más servicios. Tengo un campo de oportunidad más amplio. Hola, mi nombre es Blanca Hernández. Soy terapeuta corporal. Estudié el diplomado de nutrición. Yo trabajaba anteriormente en oficina, en seguros, que también me encantaba mi trabajo, pero bueno, tuve una bebé y pues la verdad es que dije, tengo que buscar una alternativa para poder estar más tiempo con ella y empecé a estudiar este tema de los masajes porque siempre me llamó la atención. Una amiga me invita a trabajar con ella a un club deportivo. Empecé a dar mis masajes y después me pasa a otro club y después a domicilio, luego a spa y pues bueno, ya tengo 13 años dando masajes. Mis masajes, aparte de que son relajantes, doy también reductivos. Fue enfocado a la belleza de la mujer. Y fue por esa razón que tomé el curso de nutrición con ustedes, que es un plus para lo que yo hago. Se me abrieron oportunidades porque finalmente, financieramente, sí cobro más. Con la asesoría, pues ya por vía es internet, empecé con las amigas a mandar dietas, como cosas diferentes de alimentación y posteriormente también tomé con ustedes el curso de psicología y no sé por qué ya es más integral porque ahora también implemento lo que psicológicamente también lo que te impacta. El hecho de que tú le hagas el día a una persona en cuestión tanto emocional como de salud, pues para mí es un logro y es una satisfacción muy grande.